Don Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a tus miles de ciberescuchas y cibervidentes. Muchísimas gracias por atender esta llamada en viernes, que sé que ya es un día complicado, o más bien ya estás pensando en otra cosa, en irte de vacaciones a Acapulco, a Cuernavaca. No, ¿qué crees? Estoy preparando una denuncia contra Graco Ramírez. ¿Cómo ves? No, bueno, sí tienes chamba, ¿eh? Y necesitas preparar otra contra Ricardo de la Parra, porque nomás no hace caso. Pero bueno, hoy no te quiero hablar de eso. Quiero preguntarte tu opinión puntual sobre dos temas. Finalmente, y como había sido la promesa de campaña, Diego Sinoy Rodríguez Vallejo formaliza que va a tener una Secretaría de Medio Ambiente en Guanajuato, enviará al Congreso la reforma a la ley, y esta, ahí no me acuerdo cómo se llama, la ley que regula las dependencias públicas, y anunció ya a su titular, es una poblana, es una mujer que ha trabajado en el Ayuntamiento de Puebla, que ha sido diputada federal, que participó en el equipo de Anaya, también de Ricardo Anaya en los temas de Medio Ambiente, se llama María Isabel Ortiz Mantilla. Y como tú conoces a todos los ambientalistas de este país, dijimos, ¿quién mejor que Carlos Álvarez para opinar de ambos temas y para ilustrarnos y darnos luces? Muchas gracias. Mira, bueno, en primer lugar, este deseo de crear la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, bueno, yo no sé si le van a poner Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Exactamente, así es, así es, exactamente. Bueno, en realidad, está bien que le pongan Ordenamiento Territorial, pero que realmente vigilen el cumplimiento de los programas, ¿verdad?, y planes de Ordenamiento Ecológico Territorial, ese es el tema. Pero bueno, está bien la promesa, yo nomás tengo una pregunta, ¿tiene mayoría el PAN, el Partido de Acción Nacional, ¿tiene mayoría en el Congreso de Guanajuato? Sí, sí la tiene, y con el PRD, que es su aliado, y con el PRI, que muy probablemente también lo sea, tendrá mayoría calificada. Ah, qué bueno, sí, porque ya ves que el señor López Obrador, pues, ya ahora controla casi todo el país, si acaso Guanajuato no. Y siete congresos de treinta y dos. Dígate nada más. Bueno, entonces mira, por el lado de la creación de la Secretaría, bueno, el señor Miguel Márquez Márquez no cumplió su palabra, él había, hasta donde me dijeron los verdes, me dijo Carlos Chacón, hace ya seis años, que había prometido crear la Secretaría el señor gobernador actual, Miguel Márquez Márquez, no cumplió su palabra. Bueno, así son los políticos, nunca cumplen su palabra. Entonces, ojalá que en esta ocasión sí sea real, y que sí se cree la Secretaría. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo que la Secretaría sea la suma de los dos podridos y mugrosos organismos que tenemos en Guanajuato. O sea, si va a venir la misma gente, no estoy de acuerdo. O sea, si viene la paz que está podrida con Juan Pablo Luna Mercado, y va a venir el instituto con los mismos, no, bueno, pues entonces así como que no vamos a mejorar mucho. Ahora bien, yo conozco, no es mi amiga, que quede claro, Marisabel Orquién Antilla, yo la veía ahí de diputada, ¿por qué? Porque yo estaba asesorando a la presidenta de la comisión, a la licenciada Lourdes Adriana López Moreno, que fue la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, en la pasada administración. ¿Dónde? Marisabel Orquién Antilla fue diputada federal, correcto, es del PAN. Pero yo estaba asesorando a la presidenta, y por supuesto que ahí nos veíamos y nos dábamos los buenos días, nada más. No es que yo sea amigo de ella, mucho menos, ¿no? Pero la viste actuar. Yo la vi actuar, es una mujer joven, le echa ganas, no es precisamente una experta técnica como yo, pero ella es licenciada, dice, ¿verdad? Dice aquí su ficha que es licenciada en la educación, y que está ahorita cursando una maestría en política y gestión energética y medioambiental. ¡Qué bueno! ¡Excelente! O sea, qué bueno que se esté preparando, es una mujer joven, ya fue regidora, eso es importante porque conoce más o menos la gestión, lo que es un municipio, ya estuvo en la Cámara, de manera que hoy sigue en la Cámara, está ahí de asesora de la otra comisión, de la de cambio climático. Y te repito, la veo, ella sabe perfectamente quién soy yo, y yo sé quién es ella. O sea, qué bueno que viene una mujer que tiene contacto con el tema ambiental, que ya tiene experiencia administrativa, cuando menos en un ayuntamiento y en la Cámara, ella sabe, ella sabe perfectamente, y ella debe estar consciente de que en medio ambiente, pues no hicieron mucho, no hicieron más de nada, o sea, si avances, avances importantes, no los hicieron. ¿Por qué? Porque el PRI verde era el que mandaba, ella era PAN, pues no, el PAN no podía moverse mucho, ahora es Morena, ahora está peor, ahora Morena es dueño de todo, entonces, pero mira, qué bueno, ahora, los guanajuatenses han de decir, bueno, ¿y qué no hay un guanajuatense o una guanajuatense capaz de llevar la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato? Pues no, al parecer, el señor gobernador electo, don Diego Sinué, considera que con María Isabel Ortiz Mantilla va a ser mejor que cualquier guanajuatense, bueno, pues esa es una decisión que... Me daban una razón para esto, me decían, bueno, es que no tiene intereses creados en Guanajuato, y en el tema de Ordenamiento Territorial, pues los arquitectos o las arquitectas o los biólogos tipo de la parra, ya todos tienen intereses creados, ¿crees que eso puede explicarlo? Está bien, mira, yo sí estoy de acuerdo, esta, digo, repito, ella es una mujer que la he escuchado, he escuchado sus posicionamientos, he escuchado algunas posturas de ella, y es una mujer aguerrida, no le da vuelta al asunto, o sea, está bien, está bien, o sea, yo creo que ella cuenta con con la suficiente experiencia y capacidad para poder llevar a cabo esta función. Ahora, si va a tener esta bola de tramposos ahí abajo, pues se va a enfrentar a muchos problemas, ojalá que la confianza... Tendría el enemigo en casa. Exacto, la confianza que le dé un gobernador va a ser muy importante para que ponga en su lugar a todos estos, y sobre todo, pues que logre que avancemos. Yo lo que quiero decir hoy es bienvenida Marisabel Ortiz Mantilla, qué bueno, si la decisión es política, o como dicen, que también no tiene compromisos, qué bueno. A mí lo importante para nosotros y para todos debe ser que ella se aboque, ahora sí, a resolver lo que no han resuelto todos los pasados, todos los que han pasado por ahí, ¿verdad? No está resuelta la calidad de aire, no están resueltos los cuerpos de agua, hay mucha contaminación en los cuerpos de agua, seguimos perdiendo corteza vegetal. Bueno, educación ambiental, pues esa no existe, nos borraron los cercas, los centros que teníamos nosotros hace veintitantos años, para, bueno, veinte años, perdón, veinte años, que creamos aquellos centros de competitividad, centros regionales de competitividad ambiental, que la agencia GTZ nos ayudó a hacer. Teníamos uno en León, teníamos uno en Salamanca, en Celaya, pero ya no existen esos centros, ya no hay educación ambiental. O sea, bienvenida a María Isabel Ortiz Manquilla, si es que nos va a ayudar a todo esto, ¿verdad? A recuperar todo ese tiempo perdido, que estos dos, bueno, yo diría, pues tres, o sea, Fox, bueno, dos, vamos a dar dos administraciones perdidas, en que Guanajuato se ha retrasado. Guanajuato está ahora al final, y eso que nos falta hablar de la basura, nos falta hablar de los residuos de manejo especial, las llantas, las pilas, el excremento de los animalitos, y por supuesto, los lodos de las plantas de tratamiento de aguas, que Zapala tiene tirados de allá afuera, o sea, Guanajuato es un mugrero, pues para que me entiendas, es un mugrero, Guanajuato, para decirlo así. Ese ya sería el reto y la agenda de esta funcionaria. Yo veía, repito, tiene, creo yo, esa es mi primera opinión, yo creo que ella tiene la capacidad de llevar adelante y si va a tener toda la confianza y apoyo al señor gobernador, pues me sumo, me sumo para ayudar. Por ejemplo, ¿qué hacer con un asunto tan manoseado, tan llevado y traído, pero que persiste como una bomba ambientada ahí como Tequem o como química central, con sus pasivos enormes? ¿Esta secretaría puede impactar en algo? impactar en algo, lograr lo que no se ha logrado, porque los funcionarios tipo el tiburón pues nomás se hacen patos o se han hecho patos. Te explico, ahorita como va a haber un control total de la federación, muy fuerte, acuérdate que van a desaparecer a los delegados, van a dejar a uno solo. cuando ves a los delegados que hay dices qué buena noticia, mano. ¿Tú tienes el nombre Mauricio se llama el de Guanajuato? Hernández, sí. ¿Y tú conoces a él? ¿Sabes quién es? No, pero me ha estado informando, es leonés, pero vive en México y es muy cercano a López Obrador. Toda parte de su Comité Ejecutivo Nacional en Modena, es joven. Bien. Entonces, yo lo que digo es, yo voy a sumar, voy a ayudar, yo, bueno, ella, digo, no somos amigos, pero ella sabe quién soy yo y tengo muchos amigos que son amigos de ella, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener un acercamiento próximamente con ella, con la futura secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Marisabel Otis Mantilla, para decirle que mi interés es, pues, el medio ambiente, o sea, mi interés no es político, yo no le voy ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, ni a los DER, ni a ninguno. A mí no me interesa eso, a mí me interesa que resolvamos todos el grave problema de contaminación atmosférica, que aquí ya viste que, aquí, por ejemplo, cuando escuchaste... ¿Almosférica de tierra, de agua, de aire? Así es, a ver, te hago una pregunta, ¿cuándo has escuchado a Juan Ángel Mejía Gómez manifestarse en términos de corregir la contaminación atmosférica? Dime cuándo. No, a duras penas anda con el tema del... Nunca. ¿Cuándo has visto al delegado, oye, al tiburón, a González Calderón, ¿cuándo lo has visto ir a clausurar a los tabiqueros? Nunca. Por eso, o sea, tenemos instituciones de mentiras, de papel, o sea, son una broma, todos. Ni a su jefe, el procurador de México. No, bueno, ni a su jefe, ni a nadie, o sea, por eso digo que si va a venir una poblana, pues bienvenida, hombre, necesitamos gente que quiera resolver, que quiera mejorar la gestión y yo estaré en la mejor disposición de ayudar, no creas que... Yo no tengo pleito con los azules, no tengo nada contra los azules. Tengo pleito contra Ricardo de la Parra Barnas, que es un irresponsable, y contra Juan Pablo Luna Mercado, que es un corrupto. Ya, y... Que se oiga, que se oiga, que me abre. Se oye bastante bien. Oye, Carlos, ¿ya se le dictaron medidas de apremio al Ayuntamiento de León porque no hace caso de suspender las obras? Mira, en eso está ahorita el magistrado, en eso está. Y le decía Juan García que ya ve que no hay movimiento. A lo mejor ya pasó algo. Ah, bueno, pues no sé si ya pararon las obras. Bueno, si ya las detuvieron, apenas están cumpliendo la suspensión ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, Ricardo no tiene vergüenza. O sea, ¿cómo se pone a desacatar una instrucción del tribunal? Eso es muy malo, da una mala, pésima señal. Un funcionario no debe desacatar la instrucción de una autoridad administrativa. Muy bien. Oye, te agradezco mucho, nos das muchas pistas para estar pendiente del trabajo de esta mujer, sobre todo porque sí es una agenda importante la que le toca. Sí. Me gusta mucho tu visión desprejuiciada y hasta positiva, optimista. Sí, optimista, claro. Acuérdate que no hay más que dure 100 años. Tienen el mandato, ganaron la elección, que se pongan a trabajar duro, tienen las credenciales, bueno, ahora que muestran una eficacia en su desempeño. Así es. Carlos, muchísimas gracias. A tus órdenes, buenas tardes, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes, nosotros escuchamos el miércoles. Gracias.